Yo soy, yo soy, yo soy Soy agua, playa, cielo, casta blanca Soy mar atlántico, viento y América Soy un montón de cosas santas Mezclada con cosas mundanas Como te explico, cosas humanas Fui niño con una neta techo malta Más miedo a tu carrito que a mi tu raza Después mezclaron las palabras Y se estamparon las miradas Algo pasó No entendirás Vamos, decime, contame todo lo que a vos Te está pasando ahora Porque si no, cuando está tu alma sola Y ahora Hay que sacarlo todo fuera Como la primavera Nadie quiere que dentro algo se muera Hablar mirándose a los ojos Sacar lo que se puede fuera Para que dentro nazcan Cosas nuevas No hay que...